Siendo Roshan, los chicos de Vivo, no se compra hasta el momento Smile, es como para que ya hiciera el buyback, ¿sabes? Gente, el código QR que ven ahí es para poder asistir a CinePlanet, las últimas dos fechas del DPC sudamericano las vamos a vivir en la pantalla grande. ¡Ojo, ojo! ¡Oye, oye, Whisper, Whisper, se termina lanzando con todo, ¿quién se lleva la inmortalidad? ¡Es Pacaz! ¡No te lo creo! ¡Van a matar a Matthew! Igual manera, Pacaz termina golpeando esta vez aquí en Garnier, lo van a terminar matando, me parece que sí. ¡Y era Tavo, era Tavo al final de cuentas, está desarmado, no lo puede terminar matando, no te lo creo! Y mira cómo golpea la propia copia encima de Pacaz, casi, casi lo termina matando. Tiene que retroceder, tiene que retroceder la escuadra, Vivo, Kidzars, no le salió la jugada. ¡Perfecto! Lo de Evil Geniuses, Kingardee atrapa a Whisper, de hecho Whisper atrapa ahora a Kingardee. Matthew lo termina condicionando, Pacaz por encima de un dios.